hola familia bonita hoy me he dado un paseo por primar y he visto un montón de decoración ya de cara al otoño me ha gustado muchísimo hay un montón de calabazas de muchos colores de muchas texturas de muchos tamaños y están bastante bien de precio también hay también este tipo de muñequitos estos nomos también muy típicos de otoño me ha gustado muchísimo muchas flores mucho todo con muchos tonos que emulan o que recuerdan al otoño también esta setita os voy mostrando los precios para que veáis más o menos cuántos salen también hay velitas como estáis viendo ahí con forma de de calabaza unas cosas monísimas monísima mira este otro con es mucho éxito como si fuese terciopelo con ese rojo tan bonito ahí os muestro el precio en fin cosas preciosas flores también ramillete también con este típico color anaranjado mira qué bonito para colgar una puerta o una pared me parecieron preciosos este tipo de decoración si os gusta poner la casa tematizada según la época del año mira está también muy bonita con esto tela así como de cuadraditos también muy bonito si os gustan más los colores y más maroncito y demás para que no desentone mucho con vuestra casa aquí tenéis más enanito también con estos colores marrones verdosos también muy bonitos ya depende de cómo guste decorar vuestra casa también habían estas tiras así alargadas para poner un espejo para poner en el marco de la puerta ya sabéis para decorar vuestra vuestro hogar y también lo había también con total naranja sino con estos otros colores más suaves pues nada familia bonita espero que haya gustado este adelanto que es que he traído de las costas que ha traído primar de otoño si es así seguidme un besito muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo chao